Ingredientes Una escarola grande, la parte blanca 150 gr de bacon 150 gr de almendra laminada 200 gr de queso brie en barra Crema de vinagre balsámico de Módena Aceite y sal Esta ensalada la vamos a servir individualmente Primero la escarola Y después le añadimos aceite y sal En una sartén previamente caliente pondremos el bacon Cuando empiece a estar doradito, que ha soltado su grasa, añadiremos los 150 gr de almendra laminada Y cuando vamos viendo que coge color, la apartamos del fuego Y en otra sartén, también previamente caliente, ponemos el queso brie a dorad Hay que tener en cuenta que la sartén tiene que estar bien caliente para que no se deshaga Finalmente, añadimos a la escarola el bacon con las almendras y el queso brie en barra Y como toque final, le añadimos el vinagre balsámico y decoramos el plato a nuestro gusto Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho